DJ Fabio Triana o bueno, no a todos ofrecen una nueva sección que es la sección de PAD de Scratch Bank para ello, primero que todo para las personas que puedan disfrutar de esto deben tener la versión 2.4.3 y tener actualizadas sus mezcladoras esta sección de PAD solamente es exclusiva creo que para algunas mezcladoras Rain en el principio espero que esto no se quede así aunque si lo lanzaron tan restringido de pronto puede ser así no es ningún paquete no es algo que de pronto si usted lo desea utilizar lo pueda comprar si ustedes se fijan aquí en Miseratops aparecen las opciones Expansión Pack y en ninguna de las etiquetas pestañas o paquetes aparece la sección de Scratch Bank ¿por qué? porque es un banco un juego de PAD y no es una aplicación externa que apoye a Cerato como si son los paquetes de expansión ¿listo? pero pues si lo queremos tener no es de esta forma tenemos que comprarnos o adquirir una mezcladora Rain tiene que ser ya como para alguien que esté dedicado expresivamente al Scratch Show que quiera aprender y optimizar o mejorar su Scratch o sus espectáculos de Scratch entonces para ellos pues se les va a activar digamos que de una forma automática porque no deben pagar pero solamente pues deben tener el hardware compatible las personas que de pronto tienen controladoras con jog grandes de pronto ejemplo la última que salió de Pioner o de pronto la de J.M.E. que de pronto pues sus jogs son grandes tienen para modificar la sensibilidad o el peso del plato para poder utilizar Scratch pues en estas controladoras no lo podemos obtener solamente es para por el momento las Rain esperemos que en un futuro pues Cerato cambie esta decisión un poco absurda no sé si sea motivando la compra de estas nuevas controladoras si es de pronto algún convenio con Rain para la realización de este juego de PAD bueno la verdad es que no se sabe mucho de esto pero si sería bueno que se pudiera abrir un poquito en esta forma Cerato porque pues hay muchos DJ shows que utilizan y hacen Scratch y para ellos sería muy bueno tener esta aplicación porque no solamente podemos cargar sonidos de Scratch sino también podemos cargar un tema completo y esto permite hacer un DJ show live pues de una forma más fácil o más óptima para que el DJ pueda desenvolverse plenamente no siendo más pues muchachos ya lo saben si no les aparece es porque debe ser con el hardware compatible solamente por eso así actualicen a su última versión si no tienen el hardware compatible pues no van a poder ver esta nueva mejora que nos ha dado Cerato DJ Pro pero pues solamente con el hardware compatible bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye